¡Anda, niña! ¡Anda, niña! ¡Anda, morena! ¡Tu ventana cerrada me causa pena! Asómate a tu ventana, cara de luna de londas, el lucero que te ronda, lucero que da. ¡Hola! ¡Dile hola a David! ¡Hola cariño mío! ¿Qué cuentas? Mira, enseñándole a la comisión de fiesta el plan de coco. El famoso plan de coco, que ya tú te lo comiste una vez, que te lo mandé para Huacabra. ¿Cómo fue la fiesta este año? ¡Bienísimo! ¡De puta madre, como se dice! ¡Más mierda no le pudimos echar! ¡Mucha mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Diciendo que me quería 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 ¡Gracias! 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 Fuerte, aventura, y por siempre me quedé, mi corazón porque ven, a mi llave le va y viene, porque en mi llave le tiene todo gusto y placer, mi corazón porque ven, a mi llave le va y viene, porque en mi llave le tiene todo gusto y placer. Porque sé que con hablarlo no me expreso, es que yo no pretendo repetirlo, Se me olvidó 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 ¡Ey, esto es mexicano! ¡Ey, esto es mexicano para despedirte! ¡Yo no te confiero para decirte! ¡Ey, esto es mexicano! ¡Ey, esto es mexicano! ¡Ey, esto es mexicano! ¡Ey, esto es mexicano! ¡Vale! ¡Ey, esto es mexicano! 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 ¡Gracias! Por no quererte quieta, por no quererte quieta, por no quererte quieta, tu madre tuvo la culpa, por dejar la puerta abierta, han obligado a cantar. Y yo me encuentro... ...y todo el pilote, me dejó gran inquietud, me dejó calificaciones, ya recreo quiero salir, no me divierto con nada. Otro, por Dios. No vuelve ni a escribir, no hace falta su mirada. Toma, aplausito para la barranda. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Oh mire! Gracias por ver el video.